Hola, buenas tardes, mi nombre es Angélica Ortega Pérez y yo les voy a contar mi historia dentro de BetterWare. Me hago distribuidora hace ocho meses precisamente y contacto a Mari por redes sociales, Facebook y al principio lo que me contaba ella lo veía muy, yo decía ¿Cómo creen que si vamos a lograr algo así? ¿No? ¿Vas a lograr a que te den muebles y que te den este dinero y demás? Entonces, pues dije, bueno, no me voy a quedar con la duda, ¿no? Platicando con ella, ella vino a verme desde lejos, yo estoy en en el Estado de México y pues no lo creía. Cuando me empiezo a platicar y demás, pues todavía incrédula yo, sin saber si es cierto lo que ella me contaba y me platicaba, pues dije, bueno, me dio folletos en ese momento, pues estábamos, bueno, no tan cerca, pero sí nos queda, sí le queda algo el retirado todavía visitarme a mí, ¿no? Y no lo trabajo como era, ¿no? No entro en las primeras semanas, yo entro después de un mes, porque dejenles cuento que en ese entonces no había créditos, todo era de contado, eso me hacía un poco más imposible poder entrar a Betelur. Y cuando entro y me dice Mari, oye, ya hay crédito, vamos a dar tu alta, pues fue cuando me animo más a querer entrar a Betelur. Anteriormente ya lo había vendido como asociada, pero pues no, nunca me llamó la atención de ser una distribuidora Betelur. Cuando empiezo, les voy a contar ahí algo, ¿no? Y yo dije, bueno, en ese entonces a mí me pasó algo muy curioso, van a decir el por qué estoy tomando este ángulo para tomar mi video. Ahora les voy a decir el por qué. En ese entonces a mí se me descompone el refrigerador. Y dije, híjoles, ¿no? Pues ya llevaba un mes sin refrigerador y yo con una bebé pequeñita. Y pues ya se imaginarán, les decía, no, pues necesito comprar un refrigerador porque va a crecer y necesitamos guardar la comida de la bebé en el refrigerador. Y empiezo a trabajar, trabajo, trabajo, trabajo y este cierro mi primer catálogo, mis primeras seis semanas de distribuidora con 14 asociadas, si no me mal recuerdo. En ese entonces no alcancé a llegar a las 16, pero ese reconoce 14. Cuando cierra la plataforma para ver los puntos, me doy cuenta que yo alcanzo los puntos para hacer ese canje del refrigerador. Precisamente por eso fue ahorita que yo quise tomar este ángulo y esta parte de mi casa con el refrigerador, que fue mi primer canje y me dio un gusto haberlo logrado. Más gusto me dio cuando yo recibo ya el refrigerador de mi casa. Y pues feliz, contenta, ¿no? De haber logrado ese primer paso. Continuo trabajando. Yo empecé más o menos como por el mes de abril a trabajar con BetterWare de este año. Y hasta ahorita he tenido algunos canjes. No he canjeado mucho porque estoy guardando algunos puntos. Pero sí les puedo decir que yo he tenido la fortuna de hacer el canje de una cama matrimonial con su colchón completo. La base de cama es de las de zapatera, muy bonita, que por cierto vendí. Toda completa, cantuda y colchón la vendí un 7500 pesos. Cuando yo la vendí. Hice algunos canjes para mis asociadas, para que mis chicas pudiera yo darles unos regalos, ¿no? Por estar activas en cada catálogo. Porque pues la base de nuestro negocio, pues a nuestras asociadas. Ay, perdón, ya estoy un poco nerviosa. Pero bueno. Y después de esto, este, pues... Recibo algunos regalos también de Mari. En este, recibí una... Que fue un microondas. Me tocó, no recuerdo bien las roces para el microondas. Recibo el mueble para la cocina donde va el microondas. El que va en la parte superior de la cocineta. Y también llegué a canjear una cajonera, que es lo que yo he canjeado hasta ahorita. Tengo casi 500 mil puntos ahorita. Estoy guardando porque voy por una pantalla los puntos. Pero no he logrado juntar más puntos porque, pues, no he reclutado, ¿no? En este catálogo, pues, no recluté. Y el catálogo pasado, pues, alcancé a meter, creo, siete asociadas nada más. Entonces, aquí sí, yo sé que aquí la base del éxito del trabajo y de tus puntos. Cada... Cada campaña, pues, van a ser nuestro reclutamiento. Si no tenemos reclutamiento, nosotras, pues, no tendremos, este... puntos. No sé qué más decirles. Eh... Puedo decirles que ya estoy en nivel líder. Eh... Ahí vamos, vamos a estirones y jalones. Vamos a... Estamos buscando subir de nivel para máster. Sí nos falta todavía mucho porque en las ventas en este catálogo me bajaron muchísimo. A pesar de que les hago dinámicas a las chicas y demás. Pero sí, a todos nos... nos... nos faltó... Bueno, a nosotras nos ha... nos ha bajado mucho la venta en este catálogo, ¿no? Esperemos que en el que sigue, pues, podamos incrementarlo por las fechas y por lo que viene. Gracias, chicas. Yo nada más les puedo decir que sí se puede. Y tenemos una gran líder al frente del del grupo de distribuidores que es Mari. Este... Pues, digo yo, hay que explotar más lo más que se pueda de sus conocimientos y lo que ella nos pueda aportar. Entonces, pues, me da... me da un gusto poderles decir todo esto. No es mucho porque, pues, tampoco... eh... Perdón. No he... no he hecho muchos canjes. Pero, pues, sí, los puntos están tangibles en... en mi plataforma, ¿no? Les deseo mucho éxito a todas y que espero que todas les sigan echando ganas. Y vamos por más. Bye, bye. 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 dresses